Las fotos del acto fueron compartidas por Potter en su cuenta de Twitter con el mensaje siguiente Honrado de ser testigo y anfitrión del primer matrimonio entre un británico y un panameño en mi residencia Felicidades a la pareja en este día especial El mensaje venía acompañado de la etiqueta Love is Great El mensaje y las imágenes fueron replicadas en el perfil de Facebook de la Embajada de Reino Unido en Panamá El debate sobre el matrimonio igualitario debido a la sociedad panameña Y la discusión se ha recrudecido ante una reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica Donde dijo que es obligación de los estados garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo Desde el año 2013 el Reino Unido reconoció los matrimonios entre parejas del mismo sexo Según legislaciones la residencia de sus embajadores son consideradas territorio británico Y entre los servicios consulares que ofrecen a sus ciudadanos están las inscripciones de matrimonio Potter cumple misión diplomática en Panamá desde agosto de 2017 Cuando presentó copia de sus cartas credenciales a la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de San Malo de Alvarado